Y el presidente estadounidense Donald Trump declaró este jueves que el enviado de China para la República Popular Democrática de Corea parece no tener ningún impacto en la cuestión nuclear. Este comentario se produce tras la llamada telefónica que sostuvo con el presidente chino el pasado miércoles. Ambos mandatarios hablaron sobre la última prueba de misiles de la República Popular Democrática de Corea. Por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, valoró positivamente los esfuerzos de China en la República Popular Democrática de Corea y enfatizó que Beijing puede presionar más a Pyongyang a través de las exportaciones de petróleo.